Bueno muchachos, en el día de hoy nos encontramos con una espectacular campaña, sí señores, una espectacular campaña artística de artistas internacionales, una campaña que quiere dejar un mensaje, pues resulta que esta campaña, para la gente que no sabe, tuvo tres fases, y ahora hoy nos encontramos en la tercera fase. Pero de qué hablaba cada una de estas fases, a ver, en el año 2019 se manejó algo llamado Ya No Más, que era pues también la música, en la fase 2, que fue en el año 2020, esta canción precisamente, nuestra compañera y productora Abigail Tobar fue la creadora de la canción Ya No Aguanto Más. Y por supuesto, ahora que llegamos a la tercera fase, que se llama, es la campaña de Alza Tu Voz, con una canción muy linda, llamada Toma Mi Man, que quiere dejar un mensaje espectacular. Y efectivamente, en el día de hoy tenemos a dos de nuestros, digamos, principales artistas de esta linda canción. Bueno, Zora, primero las damos, Zora, ¿cómo te encuentras? Y cuéntanos, cuéntanos esa, como esa experiencia que ahora van a tener con esta canción, ¿de acuerdo? De fondo están escuchando la canción. Claro, bueno, te cuento, bueno, mi nombre para las personas que no me conocen, yo soy Zora Venezuela, vivo aquí actualmente en Italia, tengo aproximadamente cinco años aquí, trabajando con diferentes grupos y haciendo, desarrollando mi proyecto en diferentes ciudades de aquí de Italia. Bueno, a mí me parece maravilloso este proyecto, de hecho, cuando a mí me contactó la productora general de Dicotado, Abigail Tobar, me contó que tenían esta iniciativa de hacer la fase 3, como tú bien lo dijiste, existió la fase 1, que fue en el 2019, la fase 2 que se hizo en el 2020, y esta fase que está dando entrada a toda esta revolución que se está dando con esto de toma mi mano, alza tu voz. Entonces, a mí me pareció maravilloso participar en esta campaña porque me parece que es bonito llevarle el mensaje y es necesario porque el mundo necesita de esto, valga la redundancia, de que sepan que no están solos, como dice la canción que muy pronto van a escuchar, que sepan que siempre hay una persona que te apoya, que te quiere, que te da su cariño, y que no tienes por qué deprimirte porque la vida es bella, es hermosa, y así como nosotros en diferentes ciudades, en diferentes países nos juntamos para crear este maravilloso mensaje, ustedes también pueden tener ese pedacito de fe y de alegría de este tema que creamos para ustedes. Claro, espectacular, miren que realmente esta campaña, la música, pues ha estado sonando por nuestra mensadora continuamente, porque es algo muy parecido a algo que hicieron hace muchos años, de pronto nuestro amigo Cristian, ahora que nos va a comentar sobre esto, lo puede conocer, precisamente queda muy cerquita allá de donde Amanizano, que es Armero, que precisamente se reunieron varios cantantes en una canción muy linda que se llama Sueños de Café, que era una canción cantada pues por Carlos Vives, Andrés Echeverry, entre muchos artistas pues también internacionales, y precisamente dejando ese mensaje como de aliento, ese mensaje como de esperanza pues para la gente, ¿Cierto? Entonces, pues no sé, Cristian, bienvenido, y pues también cuéntanos tu experiencia acerca de esto. Claro que sí, no, muchísimas gracias por la invitación, Sora, espero que estés súper bien, súper contento con este proyecto, la verdad estoy muy contento, muy agradecido con la productora de Icotado, y Abigail Tobal por darme la oportunidad de expresarme en esta canción, sacar lo mejor de mí con estos grandiosos artistas, somos siete artistas, todos liderados por Abigail Tobal, queremos llevar un mensaje a otro nivel, como digo yo, que traspase fronteras, están pasando cosas muy, o sea, muy malucas en este momento, que son las pandemias, todo eso, hay personas que están pasando por malos momentos, entonces la idea es decirle no, como dice la canción, pararnos, acudirnos, y la vida sigue, con toda. Claro, de eso se trata, sí, y bueno, ¿por qué pronto Alza Tu Voz? O sea, la campaña con ese nombre de Alza Tu Voz. Bueno, porque nosotros quisiéramos de verdad, a través de esta linda campaña, que este mensaje llegara a todo el mundo, creara una alianza, esa fuerza que haga que llegue ese empuje, y que este mensaje llegue a cada uno de los rincones del mundo, por eso Alza Tu Voz, porque todas las personas tenemos algo bonito que decir, todas las personas tenemos dentro de nosotros esa magia, esa alegría que brindarle a la gente, y tenemos que alzar la voz y decir cosas bonitas hacia los demás, porque este es el momento, el mundo lo pide. Precisamente ahora con la cuestión, pues digamos que se está acabando el corona, pero por decir algo, pero con esta, todo esto que se ha venido del mundo, pues, resaltando a nivel mundial todo lo que ocurre, pues, no tanto lo que es el COVID, sino por ejemplo, las guerras, la cuestión de la paz, bueno, todo esto, y efectivamente yo creería que va a ser un mensaje, va a ser, no, es un mensaje que se está compartiendo muy, muy bonito hacia el mundo. Claro, y toma mi mano cayendo un poco más dentro de la empatía, ¿no? Claro. Creo que eso se ha perdido bastante en este momento, la empatía entre nosotros los seres humanos, entonces al usar esas palabras de toma mi mano, quiere decir que yo estoy contigo, te entiendo, quiero ser parte de ti, quiero ayudarte, entonces por eso en sí se eligió estas palabras específicas para el tema. Pero buenísimo, algo que adicionar, ¿eh, Cristian? No, estoy totalmente de acuerdo con Zora, estamos muy contentos y muy agradecidos también con los medios de comunicación, con todas las personas que están detrás de nosotros en este proyecto, porque mira que sin salir la canción, y ya está causando un boom muchísimo. Sí, la verdad que cuando... Claro, imagínate que la verdad cuando Abigail me contactó de DITOCADO, ella me dijo, ve Freddy, es que yo le decía a ella, bueno, pero es que yo no te entiendo cuál es la idea, hasta que como que la cogí, yo dije, uy, qué bacana la canción, me gusta, ¿no? De una, pongámosla, y la pusimos a sonar, y pues la verdad que ha gustado, por lo menos acá en Colombia ha gustado mucho, y pues se ha escuchado, digamos, en los medios que se han compartido, y de eso se trata, seguir compartiendo, pues el medio de, por medio, digamos, de algo que nos gusta a la mayoría de todos, que es la pasión por comunicar. Muchísimas gracias. Claro, creo que un dato muy importante, un dato muy importante que se debe agregar también, que quisiera que las personas supieran, es que nosotros somos siete artistas que estamos en diferentes partes del mundo, como se lo dije anteriormente, y nosotros escribimos esta canción juntos, a pesar de tener diferentes géneros musicales, a pesar de escribir diferente, cada uno de nosotros hizo su parte de la canción, y salió este proyecto tan bonito, de manos de Abigail Tobar, y de manos de Afro Estudios, que son ecuatorianos, entonces imagínate, este fenómeno viene partiendo desde Ecuador, va llegando hasta Colombia, va llegando a diferentes partes del mundo, fíjate, aquí en Italia donde estoy yo, entonces yo creo que esto ha sido un fenómeno que está revolucionando, ¿no? Gracias a ustedes, los medios de comunicación, que como yo siempre lo digo, ustedes son esa ventanita que nos mantienen conectados con el mundo, sin ustedes, imagínate, ¿qué podríamos hacer nosotros los artistas, no? No, claro, y ahora pues cómo está la situación, más bien cómo estuvo y cómo está la situación en estos momentos, pues para todos los países, porque siempre en cada país va a ser diferente la... pues diferenciaciones entre cuestiones de los medios y todo esto, y ahora con este lindo mensaje que están promocionando ustedes con esta campaña que es Alza Tu Voz, una campaña artística internacional espectacular para este año, con esa canción tan linda que se llama Toma Mi Man, que por cierto, un lindo mensaje pues, creería, por lo menos por parte de mi vida, creería que es un lindo mensaje muy, muy emocionante para todos, también para los jóvenes y para el resto del mundo. Bueno, no sé qué le pasó a nuestra amiga Abigail, pero pues de todas maneras, desde aquí pues, te mando un saludo grandísimo, Abigail, gracias por estar pues aquí conectados, ustedes dos también con nosotros, con Radiescon Online, y por supuesto, disfrutando también de esta linda canción, y pues compartiendo un ratico, porque pues yo sé que también ustedes deben de tener sus cosas ocupadas, entonces compartiendo un ratico de ese tiempo con nosotros. No sé si sería mucho pedirles a cada uno si están preparados, un pedacito de la canción hacia Ana Capela o algo. Claro, claro, por supuesto que sí. Bueno, mi pedacito de la canción dice así, pero antes de cantárselo, quiero decirles que deben estar pendientes, porque este 14 de febrero es un regalo que vamos a hacerles, y esta canción de Toma Mi Mano se va a lanzar por todas las plataformas digitales, además de que muy pronto va a salir el video, va a continuar esta rueda de prensa, y quisiera que de verdad para que estén muy pendientes, y estén al tanto de todo, quisieran la página, siguieran la página de Instagram de Alza Tu Voz, y siguieran la página de Dicotado, porque de verdad que esto va a estar que arde. Por aquí tenemos el previo, por aquí ahora tenemos el previo, para que la gente también lo pueda disfrutar en estos momentos. Claro que sí, bueno, mi pedacito de la canción dice así, Si sientes temor y vives la desesperanza, sigue tu camino con amor que todo cambia, déjale al tiempo las heridas que hoy en día no comprendes, que todo pasa y te hará más suerte. ¡Oh, excelente! ¡Nuestro amigo Cristian! Claro, creciendo juntos, amigo mío, vale lo que pesa una mina de oro, caíste en el intro, pero gozas el coro, deja tus miedos, corre y avanza, alza tu bandera, que somos la misma raza, alza tu bandera, que somos la misma raza. Buenísimo, venga. Nomás le falta aquí la música, pues así de una, la canción es sáctica. Y el coro, y el coro, toma mi mano, yo quiero que sepas que tú no estás solo, alza tu voz, que se escuche y retumbe de cualquier modo, debes creer, vamos a echarles ganas a seguir peleando, cuenta conmigo, somos hermanos. Buenito. No, muy chévere, espectacular, muchas gracias, muchachos, en serio que sí, una campaña artística, muy linda, que, que están realizando, y el mensaje que le dejamos, a toda la gente, también a todos los oyentes, y a toda la gente que nos observa, a través de, de redes sociales, espectacular, con este mensaje de, de, toma mi mano, esta, esta canción de toma mi mano, con la campaña, alza tu voz. Muchísimas gracias, Freddy, por la invitación, espero que sigas muy pendientes, de nuestra carrera, y todos a seguir habilitados, abigaitoa, alza tu voz. Bueno, ok, muchachos, muchas gracias, un abrazo para ustedes. mi amor, que estés bien, feliz día. Ok, chao. te desconecta.